Tan cómodo que nada te falta, tan cómodo sentado en tu casa, tan cómodo viendo las noticias, tan cómodo que no tienes prisa, esa seguridad tan ficticia, que te da el mundo de hoy en día, sentado en tu cómodo sillón, no quieren que entres en razón. Y vos manipulan tu opinión, y vos crees que tenés el control, te dicen cómo debes pisar, te muestran lo que debes cumprar, qué está pasando frente a tus ojos, solo tienes que saber mirar, la historia no siempre es la misma, el débil no la puede contar. Tan cómodo que nada te falta, tan cómodo sentado en tu casa, tan cómodo viendo las noticias, tan cómodo que no tienes prisa, esa seguridad tan ficticia, que te da el mundo de hoy en día, sentado en tu cómodo sillón, no quieren que entres en razón. Tan cómodo que nada te falta, tan cómodo sentado en tu casa, tan cómodo viendo las noticias, tan cómodo que no tienes prisa, esa seguridad tan ficticia, que te da el mundo de hoy en día, sentado en tu cómodo sillón, no quieren que entres en razón. Uno de ellos retagó a Marx para que termine de escribir El Capitán.